El diputado, que ahora mismo no lo encuentro en la bancada, señoría, discúlpeme, un diputado nacido en los 90, como yo, que se quejaba amargamente de haber sufrido la represión en el colegio porque no le dejaban hablar en la lengua aragonesa. Oiga, ¿usted tiene mi edad? Nació en los 90. ¿Qué represión es de la que habla? ¿Usted se cree que estamos aquí para darle apoyo porque un profesor le tenía manía en el colegio? ¿Usted se cree que estamos aquí para eso? No se preocupe, luego le damos un abrazo, si quiere. Se ha realizado una intervención en la que se han hecho alusiones personales, se ha hecho una crítica a Dominen, creo que se trata del artículo 72, si no me equivoco. En este caso, lo que nosotros queríamos ver es que sí que es verdad, han tenido una represión, han tenido una represión lingüística y que no es tanto la educación que han recibido, no es tanto tener una lengua común, no es tanto el hablar bien, sino charrar con respeto. Aquí no hay respeto. Ixachen mos has censurado toda la vida. Ixachen mos has estado reprimiendo toda la vida. Yo no he puesto a estudiar en la mía lengua y los aragoneses a día de hoy no tienen derechos lingüísticos plenos. No dixaré de decir tontadas que me dicen per aquí, y yo lo único que pido es respeto a todas las lenguas. No n'hay una lengua común, només n'hay muchas lenguas comuns. Muchas gracias. Gracias.